El día que descubrí que más de un sentimiento era una locura Una locura que me hace gritar, que me hace vibrar y aguantar penurias Ahora que veo el color que nos regala el sol, ¿de cuánto se despierta? Por este orgullo grito soy canario y voy a luchar por esta camiseta Siento que este gran día se acerca con tu voz Nuestro equipo, nuestro equipo es de primera Arriba de ellos siente la pasión, esta ilusión que a todos nos constancia De amarillo se tiñe la afición, cantando Arriba las palmas Abre las puertas de tu corazón, hasta nueva emoción que se desata Un gran equipo, una gran afición, que canta Arriba las palmas Arriba las palmas Unión deportiva las palmas